Se dio un cruce de versiones entre la Policía Nacional y los familiares de un policía que cayó en el, digamos, confuso, se pudiera decir, hecho en el cual la policía entra en los alcarrizos y se da un intercambio de disparos que se salda con cinco personas que caen abatidas en el lugar del hecho y otro que cayó abatido, digamos, minutos, una o dos horas después cuando se dio un incidente en el Calventi, el hospital Calventi. Ahora yo quiero que ustedes vean un video que les voy a mostrar justo ahora y yo vuelvo con la reflexión, porque ese video ustedes van a ver así, como quiero que era la cosa. Cuando uno lo ve, se da cuenta de elementos que hasta ahora no habían quedado claros y quedes hasta el final, porque en este video o en este comentario más bien voy a dar en el clavo, con un punto que la Policía Nacional se ha visto obligada, según mi olfato, a mantener en secreto, pero que en este capítulo lo vamos a destapar sin que necesariamente se le tenga que cargar el dado a la policía. Pero es algo que no se ha dicho y está ahí y alguien tenía que destaparlo. Pero vamos a ver el video primero. Yo quiero que ustedes vean esta pieza que de repente tal vez les pase sin ton ni son, pero cuando usted escuche la reflexión se dirá, oh, ciertamente. Vamos a ver. ¡Eso también! ¡Revelado! ¡Ese atreve a pararse aquí! ¡Mi madre! ¡Qué diablo es! ¡Es diablo! Y falta más de mi madre. Mira, mira, mira. El diablo, pero ¿qué fue? ¿Los mandaron a esto? El diablo también. Mira, mira. Mira, mira, y ahí está. Miren, señores. Yo no sé ustedes, pero yo conté, yo conté alrededor de 20 vehículos que entraron a los Alcarrizos. Y entre esos 20 vehículos había al menos un camión, pero también había varias unidades de camionetas con agentes SWAT. Usted sabe que los SWAT son ya, digamos, el equipo élite de la Policía Nacional que tiene un entrenamiento militar, propiamente dicho. Y aquí, para usted saber el grado de un SWAT, tiene que recordar que el policía no es un militar. Al policía se le entrena para someter al civil. O sea que el policía no es un agente de guerra. Es un agente en tiempos de orden que abriga con disturbios que alteran la paz. Pero un agente SWAT tiene un entrenamiento militar y, por lo tanto, de guerra. Entiéndase que se dirige a situaciones extremas. Ahí nos encontramos a cinco personas. Y cuando usted calcula y dice, bueno, cinco personas versus alrededor de 20 vehículos de la policía. Señores, eso le da credibilidad entonces a la versión que estaba rondando, circulando, de que la banda de los 3030, Papo Trenza, esa banda tiene más de 300 personas. 300 elementos que pertenecen a la misma. La policía entra a los alcarrizos. Ellos con toda seguridad no esperaban encontrarse solo a cinco personas. Si la Policía Nacional hubiese sabido que ahí había solamente cinco individuos, no manda ese desfile. Señores, 20 vehículos. El video está ahí. Yo no sé si usted contó. Alrededor de 20 unidades de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque, en efecto, ellos esperaban encontrarse con un número significativo de esa banda. Quizás 15, 20 personas, 30, pero nunca cinco. Ellos sabían que Papo Trenza estaba ahí. Ya lo tenían ubicado. Y fueron y se dio aquello. Se dio lo que ya usted conoce. Yo no voy a entrar en el tema de si fueron a justiciarlo o si fueron expresamente o si en efecto se dio el susodicho intercambio de disparos. No. Ese debate siempre se va a dar cada vez que se dé un enfrentamiento violento de la Policía Nacional con cualquier banda. Y más con que siempre tenemos a los derechos humanos que siempre salen cuando se da este tipo de cosas. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? ¿Y qué punto yo quiero aclarar que está sobre el tapete que todo el mundo está comentando? Pero que veo que todavía nadie ha dado en la diana. Señores, hay un policía de los dos que cayeron que los familiares han salido a decir que ese muchacho en buen dominicano no es de nada. Que estaba estudiando, que iba a terminar su carrera, etc. Y que su único error fue saludar a uno de los miembros de la banda. Vi el video que publicó el listín diario, cinco minutos dura, en donde hay declaraciones de familiares de ese muchacho. Y como bien dice Martín Esposo, Julio Martín Esposo, hay que entender siempre al padre o a la madre cuando sale a defender a su hijo. Hay elementos muy fuertes ahí. Pero en muchas ocasiones los padres, por increíble que parezca, no saben en qué está su hijo. Pero yo tampoco me voy por ahí, señores. Tampoco me voy por esa parte, por esa rama del árbol. No, señores, hay algo que está circulando y salió directamente de la Policía Nacional. Y yo sé que en esto el General Ten no tiene responsabilidad. Porque de lo que voy a hablar ahora es algo que en efecto se ha venido haciendo en la Policía Nacional desde décadas. Y él lo sabe. Por lo tanto, este hecho, digamos, entre comillas al azar, que tenga como fruto de la práctica ya de años de la Policía Nacional de estar vinculada a las bandas. Práctica que se inauguró con el mítico y legendario jefe de la policía, Belisario Peguero. Lo que se ha filtrado es que esos dos policías eran agentes encubiertos dentro de esa banda. Tenían ya tiempo ahí. Naturalmente, queda entonces inmediatamente la duda de si esos agentes pasaron por una especie, digamos, de síndrome de Estocolmo y terminaron haciendo causa común con la misma. Y de agentes de policía encubiertos pasaron a ser simples miembros más de la Policía Nacional. Esto significa entonces que en efecto, en la práctica, estas personas, vamos a decirlo así, eran ambas cosas a la vez. Elementos delictivos y agentes de la Policía Nacional. Y si esto es cierto, entonces caería la discusión por el suelo. La misma no tendría sentido. Repito, lo que estoy diciendo es que se habría filtrado desde la misma policía la identidad real, o más bien la razón de ser de por qué esos dos policías estaban en esa banda. Eran elementos encubiertos de la Policía Nacional y eran a su vez los que estaban dando información. Queda ahora, en caso de que esto sea así, queda la duda de, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, los agentes que fueron a los alcarrizos sin querer malograron la vida de esos dos agentes. O cuando ellos fueron, se encontraron para su sorpresa con que esos agentes estaban entre los elementos que les abrieron fuego o que respondieron. Y aquí yo voy a introducir una variable de mi propia cosecha, mucho más macabra. Pero cuando se está ante este tipo de situaciones, tenemos el desafío de poner a volar un poco nuestra imaginación. Imaginemos que estos policías encubiertos se encuentran en medio del fuego cruzado y se ven obligados a disparar contra sus colegas agentes porque de no hacerlo estarían inmediatamente delatándose por aquello de que los tres que quedan se dicen ven acá, pero como se manejan ellos no, MMG, tú bendita aquello, en fin, ¿por qué no estás disparando? Y el simple hecho de la inacción los delata. Saben entonces que tienen que verse obligados a disparar contra sus colegas policías para mantener la fachada, con la vaga y difusa esperanza de que de aquel lado sepan en verdad lo que hay y apunten mejor. Pero aquí hay algo, señores, fueron 20 unidades que se desplazaron y en las 20 había no menos de tres policías. Los SWATs, ya ustedes saben, por lo menos 10, no hay forma humana en la que todos los policías que venían ahí supiesen que de aquel lado había dos agentes encubiertos. No había forma humana de que todos esos agentes lo supieran y de que a la hora, por lo tanto, de que comenzase el fuego, el fuego no, se tuviese en cuenta eso. Oigan bien, se tuviese en cuenta eso. La Policía Nacional se enfrenta aquí a varios dilemas y por eso decía, no le puedo echar la culpa a Teng, porque yo sé perfectamente que esa práctica de la policía comenzó con Belisario Peguero y se ha mantenido. Y que durante todo este tiempo hay agentes que han terminado siendo delincuentes. Así como hay escasos casos de delincuentes que una vez infiltrados en la policía por la propia Policía Nacional terminan dejando la mala vida. Hay casos, pero lamentablemente los casos en los cuales un policía termina delinquiendo totalmente son los más, son los muchos más. La policía aquí tiene varios dilemas porque no puede revelar que eran agentes encubiertos y no puede revelar que eran agentes encubiertos porque ahí inmediatamente alertaría no solo a esa banda porque esa banda opera con más de 300 personas. Alertaría a su máximo jefe, pero también pondría en aviso a otras bandas que comenzarían a auscultar internamente sobre la posibilidad de que Juancito Pérez sea en efecto un agente encubierto de la Policía Nacional. Pero también en esa misma línea, si la policía admite que se trató de dos agentes encubiertos, entonces ahí se revelaría cierta torpeza en el operativo de Marras. Yo no quiero seguir porque sé perfectamente que el general Ten tiene mucha presión, no con este tema, sino con el tema de la delincuencia en sentido general. Y sé también que tiene no solo la intención, sino la determinación de poner su cuota en eso. Y miren qué cosa, porque los ex directores de la policía a veces suelen darse tijeras entre ellos. Pero no he detectado eso en el caso del general Ten, lo cual habla muy bien de él. Es lamentable que lleguemos a este tipo de situaciones. Ahora, yo reitero, yo reitero, tenemos que tomar en cuenta que en muchos casos esos antisociales no van a conversar con la Policía Nacional. Hay que decirlo, no van a conversar con la Policía Nacional. Le van a responder a la misma con violencia. No estoy con esto, digamos, dándole un espaldarazo a toda acción violenta de la policía. Lo que estoy planteando es que nosotros como sociedad que hemos criticado y que le hemos pedido resultado a la policía, tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora, cada vez que se descubre que hay un policía en una banda, bueno, ahí tenemos que ser recelosos. Ya yo he dicho en varias ocasiones cuál es la principal razón por la cual se da esto. Y por eso siempre menciono a Belisario Peguero. Señores, dos agentes infiltrados de la Policía Nacional serían la clave detrás de esta confusión y detrás de este tema de que los familiares dicen que ese muchacho no era de nada, que era un agente, que se iba a graduar, y del otro lado por qué la policía hasta cierto punto guarda silencio en torno a ese caso particular de esos dos agentes. Estaríamos ante dos policías encubiertos, infiltrados, en la banda de los Papo Trenza, de los 30-30, que tiene un jefe, que tiene un jefe máximo y no era su cabecilla visible Papo Trenza. Señores, ya tenemos disponible el estudio de Resorte Media para grabaciones. Todos aquellos personas, empresas, que quieran hacer sus contenidos audiovisuales para YouTube, Facebook, y otras plataformas sociales, pueden contar con los paquetes más competitivos del mercado que tiene para ti Resorte Media en el 829-741-3061. Nos puedes escribir, puedes pasar por acá, conocer nuestras instalaciones y dar el salto para que tu creatividad quede plasmada al más alto nivel con nuestros equipos y experticio. Resorte Media en el 829-741-3061. Resorte Media